¿Qué es la base militar de Castrillo del Val, Cid Campeador, de la que pertenecemos como unidad de servicios de base? Dentro tenemos una oficina de coordinación ambiental, yo soy el jefe de la oficina de coordinación ambiental y allí lo que hacemos es mantener el sistema de gestión ambiental por el que estamos auditados. Dentro de la política del Ministerio de Defensa queremos hacer nuestras actividades de instrucción y adiestramiento manteniendo la sostenibilidad ambiental, desarrollo sostenible y para ello hacemos un control y hacemos una serie de actividades, auditorías, nos regimos por la ISO 14001, la última versión, la 2015 y dentro de ello tenemos una serie de procedimientos, tenemos firmada una política para todo el personal en el que está en la base que trabaja allí y todas las partes interesadas, entre ellas por ejemplo la universidad a partir de ahora y lo que hacemos es cumplir con los objetivos que marca la ISO y aparte con los procedimientos que nos hemos marcado a nosotros mismos dentro de un manual del sistema de gestión ambiental. La gestión de residuos en la base militar de Castillo del Bar se lleva a través de un procedimiento que hemos hecho, como he comentado, pues tenemos nueve procedimientos generales entre los que están comunicación, aspectos de riesgos y oportunidades, el tema de las no conformidades, también está el tema de, por ejemplo, los aspectos ambientales y uno de los aspectos ambientales es la gestión de los residuos, entonces para ello se ha creado un procedimiento específico y en ese procedimiento específico pues marcamos como las unidades, que ahí en la base hay trabajando cinco unidades, está el Regimiento de Artillería de Campaña, número 11, el Regimiento de Ingenieros, número 1, el Regimiento de Transmisiones, número 1, la Farmacia Militar y la Unidad de Servicios, que es de la que formamos parte nosotros. Entonces, allí tenemos dos puntos limpios y cada unidad tiene puntos intermedios y ellos pues gestionan, según la legislación y la normativa correspondiente, los residuos y nosotros somos los que al final los gestionamos con las empresas autorizadas para que se los lleven y para llevar el control de lo que sale de la base y de lo que entra. Desde el Ejército de Tierra en concreto, aparte de cumplir con todas las políticas que hay, tenemos un procedimiento que es requisitos legales y otros requisitos para en todo momento cumplir con lo que marca la normativa. Y aparte, pues tenemos un plan de formación, tenemos un plan de emergencias para hacer los simulacros correspondientes, para estar preparados en el caso de que haya cualquier tipo de vertidos o incendios. Tenemos, controlamos el campo de maniobras de Mata Grande, al lado de Atapuerca, que es bien interés cultural. Y entonces hacemos también otra serie de colaboraciones con otras entidades. Aparte, todas las partes interesadas, todos los vecinos, ONGs, por ejemplo, también en este caso en Burgos tenemos colaboración con la Fundación Aspañas para hacer algún tipo de actividades, han ido a visitarnos a la base. Y lo que sí que es una de las más importantes es la concienciación del personal que trabaja en la base para, al margen de todo lo que podamos hacer por el medio ambiente dentro de la base, extrapolarlo y hacerlo fuera. Entonces, una de las cosas que nos gustaría es los objetivos de desarrollo sostenible, pues que la gente se conciencie, esté sensibilizada con el medio ambiente y lo lleve en su vida, en su día a día. Por ejemplo, desde la Oficina de Coordinación Ambiental, pues procuramos movernos con la bicicleta, procuramos hacer cosas de reciclaje, hemos hecho colaboraciones también con Ecoembes, batidas, tafarranchos dentro del campo de maniobras para recoger, sobre todo, pues eso, cosas que quedan ahí en el campo de maniobras y mantenerlo limpio.